El tiempo de los milagros Hay esperanza Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra ni tampoco Pedro No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra ni tampoco Pedro No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno Y ese mismo poder está en la iglesia hoy Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra ni tampoco Pedro No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra ni tampoco Pedro No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Yo lo tengo y tú lo tienes Al espíritu del Nazareno Tú lo tienes y yo lo tengo Al espíritu del Nazareno